muy buenos días y hola tuto youtube no sabéis el calor que hace yo que me he puesto todo mona porque he estado viendo en es que claro sabéis lo que pasa que no estoy grabando mucho blog primero porque ando con la limpieza entonces mira limpieza y agujeta tengo una agujeta me han cambiado ahora de hacer el ahora estoy con musculación 2 no sé la leche que agujetas tengo preparando ya cosas para el viaje este vídeo por cuando es para el lunes vale pues acabo de grabar para el miércoles uno de los de estos de café por eso estoy aquí con todas las luces y todo pero estoy asfixiadita porque es que hace un carlos de los más grandes encima que no paran de hacer obras he tenido que cerrar la ventana y todo pues tengo un poco que contar por eso ya os digo es que estoy liaísima con la limpieza tengo ya hecha toda la casa me queda ya ahora lo peor que es el salón y la cocina que espero dejármelo listo antes de irme para londres y esperando también que quiero dejar grabado un vídeo para el canal de mamá como lo hago de los básicos para cuando te vas de viaje así un vídeo cortito porque pega también mucho aquí pero yo creo que va a quedar hay es que no sé mira es que yo soy tonta también también te lo digo porque vamos a ver aquí lo van a ver más personas y aquí un vídeo me va a dar el triple el 4 triple que me dan mamá como lo hago pero es que el canal de mamá como lo hago le tengo un cariño tan especial que el canal sea una una fue una fue en cuanto a a lo que genera y a visita porque la verdad que por un lado son vídeos que no se pierden son vídeos que a lo mejor el de la semana pasada no lo se puede tener 300 visitas y la semana que viene tiene 700 y la semana que viene tiene eso pero no tiene una fuerza y eso que los vídeos tengo mucho agradecimiento y tal entonces creo que es un vídeo más para mamá como lo hago pero luego me da pena de que casi no se vea lo único que puedo hacer es hacerlo allí ponerlos el link aquí para que por lo menos tenga la visita y creo que es útil no porque no va a ser sólo de son cosas muy básicas de cuando vas a londres lo que es bueno cuando vas a londres cuando viajas fuera de tu país las tres cosas más importantes que yo siempre suelo hacer pues ya la hora que fijaros que ya es de noche pero no he recibido una de las cosas que estoy esperando y que la quiero mostrar en el vídeo que la tarjeta una tarjeta que es la que tengo yo para los viajes por otro lado pues claro ahora estoy ya más tranquilita ya tengo un inquilino hasta mira tengo el estudio libre lo voy a tener en diciembre de diciembre tengo el viaje con la boda de abraham y ramón me estoy pensando mucho porque es que además los viajes están carísimos el viaje a perú en dejarlo para enero febrero por un lado tengo ganas pero por otro lado como que se me apetece uno al mes y por otro aunque me paguen el viaje claro yo aquí quiero hacer cosas quería machu pichu quiero ir a comer y aunque allí sea todo muy barato porque allí comer fuera en la calle por ejemplo para que hagáis una idea un restaurante de lujo te puede costar como 20 euros al cambio pero estoy hablando de un restaurante de lujo menú degustación y todo eso comer en la calle a diario te puede costar dos euros tres euros un desayuno 50 céntimos pero un desayuno en perú sabéis lo que es unos vasos de jugo de eso que te pone y un bocadillo de torrenos es por desayuno que le llaman pero es que le llaman otra cosa chanchito los chanchitos pero ay no sé no me acuerdo ahora cómo mira que estoy todo el día viéndolo pero no sé pero no sé que lo que lo estoy pensando entonces quería ponernos un poquito al día de todo esto ya os digo el inquilino ahora ya está bien ya le he dado el dinero también eso por el tema económico porque ahora este gasto que he tenido también con él con el inquilino en fin que ya se verá bueno pues como yo digo es de noche mañana me voy a poner a terminar el salón y si me llega a eso pues ya hay mitad de grabar el vídeo y os seguiré contando cositas pero no más más como no estoy yo no así tan prepara con el centro es que ahora ya que lo tenía digo ya lo aprovecho venga este no vamos más mamá 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 nos vemos mañana en la leche que llevaba grabando un rato y ahora la tarjeta de memoria pues buenos días otro día nuevamente os lo cuento todo es que estaba estirando porque os había contado ya que me ha dado el rola de memoria estaba me han cambiado la rutina como dije ahora estoy un poquito más fuerte y después de entrenar tengo 10 minutos de cardio y luego los estiramientos normal bueno pues resulta que lo que hago que en vez de quedarme allí los 10 minutos porque yo me conozco me conozco y sé que al final me no 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 yo conozco muy bien como tengo que hacer las cosas para que mi mente siga funcionando así con las ganas pues lo que hago es que me voy corriendo para mi casa me subo todas las escaleras y ya voy estirando hago los estiramientos en las escaleras algunos y otros ya aquí y yo así me lo hago mejor hoy es sábado por cierto ya y me decía y alicia que fuerza de voluntad tiene y digo no fuerza voluntad no lo que pasa que yo me estoy encontrando mejor y eso es muy importante encontrarte bien fuerza de voluntad el hombre que estaba ahí en el gym hoy prácticamente desde que he llegado hasta ahora que me estaba yendo en la máquina y eso de los escalones pero un hombre mayor que yo en había dos charcos de sudor llevaba más de una hora con pan pero no subiendo así no a este ritmo guau me tiro a las palas espera habéis visto mi camiseta de pamper y no desde que otra vez allá antes de allá no me acuerdo porque ya os digo estoy con la limpieza pero uy que alegría ayer encendía la luz del salón digo leche si parece más grande lo único que tengo aquí esta camiseta que se ha manchado fíjate bueno esta sudadera en el cajón le he dado con quita mancha al final le voy a dar con un poquito de algodón ahí con lejía y la tengo tengo aquí porque la saqué de la lavadora tiene esa mancha y esa mancha pero mira me he dejado mi chavi la mesa abierta que no lo puedo enseñar así sí mira 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 parece esto ya otra cosa y limpio de cortina todo 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 lo que es todo en realidad sólo me queda en la cocina ahora no sé lo que voy a hacer espérate que digo no sé lo que voy a hacer porque yo normalmente termino de estirar y me ducho pero se ve se ve no es que no hay agua le manda un whatsapp a la vecina a ver qué es lo que pasa dice xavi que está viendo que hay un arreglo en la calle como no me limpio un toallito a ver no he sudado tanto pero si me apetece a mí para bajar la temperatura cuando llego darme eso que tengo que contar muchas cosas y yo tengo que decir por cierto el sorteo de pamplín que como mola mi cabiseta dije yo el fin de semana veremos a ver porque no me pilla ni aquí así que veremos a ver para miércoles tenéis vídeo grabado ya que a mí me ha encantado nuestra vida y el viernes pues está por llegar y sabes que voy a ir al al estreno del musical de antonio bandera si puedo grabar allí algo grabaré no penséis que voy de invitar a la alfombra roja no voy al gallinero pero a mí me hace la misma ilusión a ver siendo sincero lo mejor yendo a una alfombra roja y lo mejor no hay no mira que me hace mucho cachondeo ya al gallinero a ver allí lo que se cuece en el estreno del musical nada que no viene el agua voy a ir haciendo cosas porque es que claro ni lavadora a ver las lavadoras las cortinas ya las lavé ayer y todo de la cocina ahora lo que me falta que ya lo que hago que le cambio las las cestas a las perritas o sea las cestas las camas a las perritas se las pongo limpias y eso pero es que ni hay agua y ahora he ido chavis al mercadona porque me he quedado sin café y no hay café en el mercadona digo pero qué pasa digo que es que hay ahora también crisis del café y digo bueno pues tráeme aunque sea porque claro yo como tengo la cafetera senseo digo tráeme aunque sea el soluble ese de capuchino a ver si lo encuentra pendiente del whatsapp estoy bueno y os digo os tengo que decir donde dije digo 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 resulta que anoche estaba yo en bueno pues lo que os dije lo que os dije en el último clip de vídeo que estaba pensando que ese viaje largo a perú de aplazarlo a enero y tal total que lo se lo comento a julio y mira se lo digo y empieza el móvil a sonar chun 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 enviándome dinero dice tira bastante quiere más mira yo en atacar de los nervios mira de porque yo me pongo nerviosa de un viaje tan largo a ver no me pongo nerviosa a ver no me hace puñetera gracia el avión eso ya lo sabéis yendo sola pero viajar sola que luego haya allí una persona esperándote lo mismo que me pasó con baldo y wey que luego estaban ellos allí eso no me importa pero hay mira me puse a atacar total que lo estuve ya mirando y lo tengo a falta de darle el clic porque le estuve preguntando a baldo digo tú crees que compensa pagar el seguro porque como yo luego me saco otro seguro aparte pero claro todo esto era ya muy tarde mira yo no me podía dormir para arriba para abajo hablando con los niños digo que os parece esta fecha cuadrando la fecha para el mes que viene cuadrando la fecha mira taquetas no me podía dormir bueno que es que dormía una y menos y en teoría lo tengo ahí justo ya para darle a comprar que el dinero pues ya lo tengo claro pero estoy esperando relajarme un poco de manera cara de todo el rato porque tienen como ya tú sabes cómo tiene cuando tiene un ya como se dice como que esto lo ha vivido antes a un acuerdo hoy me apareció como que esto me ha venido y que y que después decía que iba a comprar el billete que ya no había hoy qué cosa aquí me mató con las zapatillas bueno el caso que no sé no sé lo que va a pasar en principio me voy a centrar en este ya si compré el otro pues ya lo sabéis en el próximo vídeo porque si compré el billete ya para el otro lo compré ya hoy para una fecha u otra pero ya lo dejo cerrado para planificarme así que si os interesa activar la campanita para que os enteréis si tengo billete o no tengo billete y por otro lado pues ya lo que me queda que estoy esperando porque quería grabar un vídeo para lo que os dije el vídeo este pero no me llega la tarjeta física y quiero tenerla de todas maneras si no me llega la física tengo la virtual y como voy con baldo y baldo tiene física pero es muy importante tener una tarjeta de este tipo cuando se viaja bueno y está en concreto es buena tenerla también para españa ya os contaré ay dios mío el mes de noviembre es que también sabe una cosa es que hace tantos años que no viajo no desde la pandemia eso fue también el mes de noviembre de 2020 que fui a primero de mes a un sitio y luego a fin de mes no porque fue halloween luego fui a fin de mes hoy que estuviendo uno con las maletas bueno fue girola siempre hay gente con la maleta grande fue el saludo cuando después me fui a la costa de ti pero también fue un mes así ha podido traer algo chavis ha encontrado ese otro que te he dicho a ver el soluble que me ha traído como me haya traído de ese soluble todo asco pero que pues seguimos sin tener agua chavis cuando vuelve yo que sé la vecina no me ha contestado eso eso a muy bien gracias hijo mirad que guapo mi hijo que hoy está vestido este al menos es que no había de ninguno se ha comprado unos outfits de verdad está buenísimo cada día antes cada día antes de salir me hace aquí claro como está aquí el espejo grande pues me hace todos los outfits para para que yo lo vea tienes sueño es que anoche se anoche salió el 2019 claro 2019 fue el último año en el que viajé y que hoy lo voy a dejar ya por aquí porque ya os digo con la que pueda me meto en la cocina que es lo que me queda aquí tengo ya la maletita preparada para este viaje que es equipaje de mano baldo me ha dicho que no me lleve el ordenador dice para unos días que va a estar dice que va a estar digo a ver es que hay que se me ha quedado la perra afuera se ha cerrado puesta y se ha quedado pero afuera y es que yo con el móvil viendo mejor con el ordenador con mis cosas y tal entonces yo en principio yo sí voy con el oro con el ordenador aquí tengo los laterales estos que no sé dónde los voy a meter que son unos laterales que me han sobrado de lo de la cama y digo vaya a ser que como cuesta tanto cerrarla digo vaya a ser que se estropee lo voy a guardar aquí un poco de tiempo a ver de tirarlo antes de tirarlo porque habéis visto lo que cuesta cerrarse la cama tengo ahí alfombra para lavar con las cosas también de la perra tengo aquí los almohadones quiero recolocar todo esto pero es que sin agua estoy totalmente parada de aquí del salón bueno esto sí lo podría hacer ahora termina de doblar la ropa tengo mi gitana de narín que todo el mundo me dice pero porque no le quitan la etiqueta digo no porque está la compré cuando se bueno no la compré la verdad que me la regalaron mis hijos para un cumpleaños que me hizo mucha ilusión se me ha caído alguna vez y se le ha roto la peineta pero yo me gusta tener la encima de la tele porque yo soy muy friki yo sabéis que yo me me cupí mucho de lo de alasca y mario lo mismo te tengo una virgen que te tengo a la gitana de marín que te tengo fricada yo soy así pero de estas encima de la tele se la había doblado aquí y estaba tengo que buscar la manera de ponerla ahí encima de la tele que por cierto le he dicho a mis niños que si la cosa va bien igual papá no es no trae tienen ellos muchas ganas de una tele como se llama una eso una smart tv y yo estuve mirando porque digo mira para ponerla también en el estudio que por cierto el muchacho lo que tenía puesto es eso como un crosscast pero de apple lo tenía puesto porque yo lo vi ahí encima yo no toqué pero bien encima que lo que hace es convertirte la tele en en smart tv pero vamos con una smart tv como para el estudio te puede costar 120 125 euros no sé lo que costará una aquí más grandecita pero el problema no es comprarla ya aquí el problema es donde guardo esta porque está del dueño y yo al dueño no puedo decir ahora aunque no no le puedo decir si hay cosas que tengo guardar tengo guardar aquí la lámpara esa de brazos tengo guardado el foco alógeno todo eso lo tengo guardar porque es de él y no es que yo piense llevarme ni ese ni ese pero yo qué sé y si él dice pues mira es que eso era eso tiene una categoría yo que sé yo como no es mío no lo he tirado hasta un ventilador que había aquí que estaba fatal pero funcionaba pues mira yo lo he dejado que lo guardo los años que esté aquí luego se lo tiran pues mira mala suerte pero yo tengo que hacer así a ver cómo coloco a esta que ya lo único que me queda pensar es ponerle con unos hilos de pesca así flotando encima de la tele o un alambrito cogía de la cintura para que quede el efecto encima de la tele pero que no esté así forzada no sé ya me lo inventaré mira con un alambrito haciendo así como un arco no es mala idea yo ya te lo cuento escúchame también otra cosa estoy mirando la pantalla final lo mismo que los vídeos de cap fin no están teniendo muchas visitas pero las visitas que están teniendo o están encantando y con eso me quedo porque a mí me encanta el vídeo que voy a dejar la pantalla final no tuvo muchas visitas pero fue un vídeo que casi no pude grabarlo de la risa y de hoy por dios que vídeo de risa que con reacciones de los niños inocentes los inocentes qué estás diciendo alicia para si tienes curiosidad cuando lo pongo la pantalla final lo pincha y luego que te he dicho más novedades el viernes en el blog que ya habré ido también al estreno y ya os cuento un poquito más cómo vamos avanzando las cosas y tengo billetes y no tengo billetes todo lo que va a ir dando de sí este próximo mes que viene que se presenta un movidito y ahora ya si llegamos al final muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí mil besotes la moto de los blog por aquí va el vídeo este que si queréis echarle un vistazo os vais a reír seguro y el último por si os lo perdiste chao chao y